Había una vez un emperador al que le encantaban los trajes. Él destinaba toda su fortuna a comprar trajes de todo tipo de telas y colores, tanto que a veces llegaba a desatender su reino, pero no lo podía evitar. Le encantaba verse vestido con un traje nuevo y vistoso a todas horas. Un día llegaron al reino unos impostores que se hacían pasar por tejedores y se presentaron delante del emperador diciendo que eran capaces de tejer la tela más extraordinaria del mundo. ¿La tela más extraordinaria del mundo? ¿Y qué tiene esa tela de especial? dijo el emperador. Así es, majestad. Es especial porque se vuelve invisible a los ojos de los necios y de quienes no merecen su cargo. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Entonces hacedme un traje con esa tela! ¡Rápido! ¡Os pagaré lo que me pidáis! Así que los tejedores se pusieron manos a la obra. Pasado un tiempo, el emperador tenía curiosidad de saber cómo iba su traje. Tenía miedo de ir y no ser capaz de verlo, por lo que prefirió mandar a uno de sus ministros. Cuando el hombre llegó al telar se dio cuenta de que no había nada y que los tejedores eran en realidad unos farsantes, pero le dio tanto miedo decirlo y que todo el reino pensara que era un estúpido que no merecía su cargo que permaneció callado y fingió ver la tela. ¡Oh! ¡Qué tela más maravillosa! ¡Mmm! ¡Qué colores! ¡Qué bordados! Iré corriendo a contarle al emperador que su traje marcha estupendamente. Los tejedores siguieron trabajando en el telar vacío y pidieron al emperador más oro para continuar. El emperador se lo dio sin reparos y al cabo de unos días mandó a otro de sus hombres a comprobar cómo iba el trabajo. Cuando llegó, le ocurrió lo mismo que al primero. No vio nada, pero pensó que si lo decía todo el mundo se reiría de él y el emperador lo destituiría de su cargo por no merecerlo. Así que elogió la tela. ¡Oh! ¡Deslumbrante! ¡Un trabajo único! ¡Bravo! Tras recibir las notificaciones de su segundo enviado, el emperador no pudo esperar más y decidió ir con su séquito a comprobar el trabajo de los tejedores. Pero al llegar, se dio cuenta de que no veía nada por ningún lado y antes de que alguien se diera cuenta que no lo veía, se apresuró a decir ¡Ah! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! ¡Digno de un emperador como yo! Su séquito empezó a aplaudir y a comentar lo extraordinario de esa tela. Tanto que aconsejaron al emperador que estrenara el traje con aquella tela en el próximo desfile. El emperador estuvo de acuerdo y pasado unos días, tuvo ante sí a los tejedores con el supuesto traje entre las manos. Comenzaron a vestirlo como si se tratara de un traje de verdad. Iban poniéndole cada una de las mangas y de las partes que lo componían. ¡Aquí tiene esta capa! ¡Aquí tiene esta maravillosa tela con este tejido divino! ¡Permítame que le ayude con este manto, señor emperador! El emperador se miraba ante el espejo y fingía contemplar cada una de las partes de su traje. Pero en realidad no veía nada. Cuando estuvo vestido, salió a la calle y comenzó el desfile. Todo el mundo lo contemplaba aclamando la grandiosidad de su traje. ¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! gritaba la gente. Hasta que en medio de los elogios se escuchó un niño que dijo ¡Pero si está desnudo! Y todo el pueblo empezó a gritar lo mismo. ¡Está desnudo! ¡El emperador está desnudo! Y aunque el emperador estaba seguro de que tenía razón, continuó su desfile, fingiendo estar orgulloso para no darse por menos. Fin. ¡Gracias! 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 Gracias.